Y eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No te cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Y eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me emborro de ambos No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Miren lo más, miren lo más Puro Calisco, sí señor Del árbol se caen las hojas y de eso no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo esa más Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se toca volvido Pa' olvidarme de esa ingrata Que olvidarla no he podido Seguro que sí, paisano Cúpido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Te avisando pa'l camino Ya con esta me despido Deshojando una rosita Y aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra No la cambiaría por otra ¡Gracias!